hola hola qué tal amigos bienvenidos cómo andan ustedes cómo están bienvenidos a una nueva aventura una nueva historia de moto time argentina con esta edición número 27 de una de las carreras más importantes del enduro argentino más tradicionales el rally tras velasco de enduro en chilecito en la rioja con imágenes de lo que sucedía bien temprano el domingo por la mañana en esa tradicional plaza de pituil a 70 kilómetros al norte de chilecito donde larga la carrera ahí vemos las imágenes detrás debajo del arco la gente de achime chilecito poniendo en marcha la acción guanalaca el piloto mendocino haciendo ahí la alargada algunos cordobeses presentes también todos muy contentos preparados para vivir una acción intensa con este tras velasco que los tendría que depositar en el mejor de los casos en el circuito de la ola chilecito donde tuvo lugar el prólogo de la competencia la segunda edición este año con mucho éxito ganado por el incansable digo ya nos este piloto talentosísimo que tenemos en la argentina de local aquí se dio el gusto de ganar el prólogo y obviamente era uno de los grandes candidatos y no el más el más candidato de todos por su conocimiento de terreno y por haber ganado esa carrera cinco veces el favorito al triunfo gustavo godoi el metocino nos subimos con él junto a sus barna para vivir el circuito desde adentro con esas panorámicas terribles paisajes que hemos vivido ya corriendo detrás de los pilotos siguiendo la competencia con nuestro móvil nos subimos nuevamente con gustavo godoi para vivirlo desde adentro como dijimos las lluvias previas habían dejado el circuito hermoso gustavito barros ahí adelante que había tenido un par de caídas al frente nuestro también ya los más de 420 pilotos estaban en carrera nos dirigimos hacia el tradicional sector de chañar muy yo hola el piloto de buenos aires nuestro drone desde arriba mostrando las imágenes del inicio de la carrera ustedes pueden ver la visera y de gustavo godoi con algunas gotas la lluvia se hacía presente ya iremos viendo cómo iba cambiando el clima también para darle distintas alternativas a la competencia el misionero diego barrios ahí lo veíamos al piloto de la promocional muchísimos misioneros presentes tony pastrana el piloto de santa mariano de catamarca el primo bueno también presente en el trasvelasco más vale quién se quería perder esta carrera nadie todos estaban en la rioja y por supuesto el público al costado de la senda y vemos transmitiendo todo el mundo comprometido con el gran evento diego y jeremías carranza iban a tener un buen trabajo en este trasvelasco algunos que tomaban la opcional más rápida otros no querían arriesgar sin embargo estaba muy sencillo aunque bueno bueno por ahí patina puede patinar puede fallar pero se ahorraba mucho tiempo yendo por el paredón por supuesto evitando dar la vuelta los cruces de ríos que también son una característica muy importante de través de la primera mitad del circuito por lo menos hasta el puente capallán es más bien de trayecto veloz no más bien rápido buscando comer kilómetros en poco tiempo y haciéndolo muy vistoso en todos sus sectores la felicitación para la organización de achime chilecito que ha hecho un trabajo brillante realmente con las modificaciones que han producido con los detalles 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 que hemos podido ver tanto en el pado en el circuito alrededor de la carrera en el patio de comida en el patio comercial muy buen trabajo de achime que merece una felicitación y como dijimos es el mejor de eliminar cuánto orgullo deben tener en estos momentos aquellos viejos soñadores que dieron pie a esta gran competencia que tenía algunos inconvenientes sin embargo una sonrisa para afrontar el mal momento el piloto de miak racing presente aquí en el trasvelasco y en la copa AMD del enduro classic series que arde en este 2023 han pensado con todo 600 y pico de pilotos en el indio 400 y pico aquí en el trasvelasco cuántos habrá en la segunda edición del desafío misiones el próximo 26 y 27 de mayo recuerden se corre el día sábado porque el viernes anterior es feriado se harán las prácticas el jueves también es feriado se puede viajar con tranquilidad hacia la provincia del litoral y el domingo todos tranquilos descansados después de haber vivido una aventura de 80 kilómetros por la selva se vuelven contentos pletóricos de duro pero volvemos a la Rioja volvemos a instalarnos aquí porque hay mucho para comentar el clima ya lo dijimos muy inusual en esta oportunidad con lluvia, con niebla, con sol que salía por momentos, asomaba un agradecimiento grande para el intendente de Famatina Alberto Godoy para el de Chilecito Rodrigo, Brizuelo y Doria ambos importantísimos en el desarrollo de esta competencia mientras veíamos pasar Agustina Pagotto que iba por la categoría damas nosotros regresábamos a la plaza de Piquel para así ponernos a observar la alargada de las últimas fotos ahí lo veíamos Pablo Cid la franco amante los seniors que se iban excolumnando y ahora nos subimos junto a la moto de Andrés Martín piloto de la Junior B Diego Moyano el Malamema cordobés también haciendo la representación de su club en el rally tras Velasco 20-23 Pablo Mercado el tucumano homónimo también del tucumano Pablo Mercado del Cowboy Team hay otros pilotos también del Cowboy Team presentes aquí en el tras Velasco en el Classic Series Alejandro Reviglio controlando todo y atención porque Diego Llanos el chileciteño pone proa con esa KTM 500 largaba Diego Llanos y por detrás de él atención Luciano Robledo el piloto Miak Factory Race Abadiker que atención que iba a ser el protagonista de esta carrera a más no poder José María Mercado el campeón defendiendo el título Gaspón del Pozo el mendocino debutando en las seniors Cachosida ahí siguiendo las alternativas de su hijo Maxi Sartori el misionero también que viene debutando y muy bien en las seniors de los clásicos y del enduro Classic Series y Luciano Bellone el clamante piloto KTM Argentina volviendo de una lesión poniéndose en marcha todos ahora nos movilizábamos detrás de ellos también iban a alargar los cuadros y más atrás ya tendremos imágenes de ellos hacíamos el seguimiento de la competencia de la competencia y por supuesto con estos paisajes agradecemos a todos los sponsors de Mototime Argentina que nos siguen apoyando no saben lo valioso que es para nosotros tenerlos cerca nuestro con una alianza estratégica que nos permite seguir creciendo muchísimas gracias a Factory Race a Curleto Motos aquí en Villa Cura lo entero una agencia cordobesa hacia el país Amiak Racing la indumentaria del momento haciendo un trabajo espectacular lo vemos a los seniors ya ahí la agua alita en el pasaje trepada que tiene el trasvelasco después vendría Famatina Maxi Sartori lo volvemos a ver ya venían trabajando los seniors buscando su ritmo ya llevaban unos buenos kilómetros de los 20 décimas así ponen el lubricante británico que ya está en la Argentina con todo con muy buenos precios y una calidad espectacular a Barrera Photoshop la tienda del noroeste argentino a Cowboy el Tiro el Turo Team que este año está con todo en el argentino en el mundo humano en el Classic Series y preparándose para los games por supuesto AMD asistencia médica para el deportista para el deportista el seguro médico de prácticamente todo el Classic Series de toda esta copa con Martín Cordez que la cabeza haciendo también un trabajo estupendo pregando por la salud de los pilotos y atención a aquellos que lamentablemente sufren algún pequeño accidente tras pie en las competencias a Sartori Motos la tienda del litoral argentino allá en Misiones en Leandro Alem a Motolife la tienda de Mendoza con productos siempre innovadores y RPM Cross tradición en vestimenta en Córdoba y en la Argentina la policía de La Rioja trabajando junto al evento Helio Fornética les hace unas preguntas ahí a nuestro productor ya cruzando ahí la ruta 40 buscando el aprovisionamiento provisto por la organización para los pilotos habiendo ya superado la línea de Pamatina y lo vemos trabajando la organización que les daba el combustible alimentos bebidas a los pilotos que necesitaran proseguir y la niebla presente nuevamente en la competencia obviamente un obstáculo más en la competencia el río de Hualco algunos pilotos con problemas trabajando al costado de la senda ya aproximándonos a lo que sería un punto clave para la competencia en el puente Capallán que divide la ruta 40 hacia Pamatina Andrés Martín que le pregunta ahí a a un compañero piloto si estaba bien todo bien proseguía nosotros llegábamos al río Capallán la imagen aérea del sector generalmente seco ahora con algo de agua Fernando Quinteros el riojano paraba le limpiaban el contanúmero le colocaban el control de paso Arcelo Ochova lo vemos al piloto principiante del aire Roberto De Antonio otro mendocino impresionante la cantidad de mendocinos y de cordobeses pero con supuesto también muy numerosos los pilotos de Buenos Aires de Entre Ríos de Misiones como dijimos de Tucumán algunos salteños algunos jusqueños muchos catamarqueños santiagueños que bueno que todo el país nuevamente siga a estas competencias aventuras de largo aliento que cuantas anécdotas dejan para comentar durante el año de eso se trata el enduro de eso se trata el deporte de vivirlo a treno de esa manera Lucas Mercado mientras algunas asistencias trabajan sobre la moto de sus pilotos el negro oliva histórico piloto que los hay y nosotros que vamos a empezar a desglosar lo que han sido los resultados el máster inicial el triunfo para Javier Arias el cordobés Juan Piso y Jorge Messer lo escoltaron en Padre Hijos el triunfo de Diego y Jeremías Carranza mientras vemos a los cuadris ya alcanzando a muchas motos segundo se ubicaron Alejandro y Uriel Vásquez Gastón y Leandro Mercado Luna terminaron terceros y lo vemos a Martín Fernández muy rápido y bien paradito arriba de ese cuadro el sector del Enduro y la muerte la parte quizás más trabada de la competencia con niebla que complicaba obviamente la visión Gastón y Maxi Sartori muy pegados los dos y atención porque en este sector llegaba Diego Llanos muy pegado Luciano Robledo venía ganando el cordobés fantafesino cordobés pero muy pegados los ambos pilotos esperábamos que Diego llegara con algo más de ventaja quizás en este sector porque veníamos de lo rápido donde es su fuerte sin embargo Luciano Robledo venía haciendo un carrerón en parejas B los ganadores Alaniz de Petri Rosas Carrizo terminaron segundo Mansilla y Cosorino tercero ahí lo vemos a Danos marcando su moto llegando al sector Luciano Robledo también lo hace muy tranquilo demora quizás un poquito de más en la asistencia obviamente chequea absolutamente todo y pone prueba de nuevo hacia el circuito ahí lo vemos al final Torino de Galvez en parejas a Antunes y Miguel fueron los ganadores Messer y Quirós terminan un segundo Romero y Guirós tercero llega José María Mercado marca y va a la asistencia hasta aquí venía con un ritmo por debajo del esperado para él pero cuidado que de aquí en más cambia y ya era otra cosa se metía el cubiniño en la conversación principiantes ve el ganador Pablo Ochoa segundo Juan Yapur tercero Alejandro Ponce viaja alcalde el ganador André Herrera segundo el piloto de Buenos Aires Fabricio Puebla tercero nos aproximamos nosotros a la Santa Florentina después de haber pasado en el duro la muerte que vemos a la derecha de la pantalla en damas gran triunfo de Agustina Pagotto segunda quedó Agustina Figueroa 30 segundos nada más gran lucha entre las chicas Agustina Figueroa nueva líder del Enduro Classic Series Fabricio Tarla Salazar perdón terminaba tercera en promo triunfo para Lucas Lembo segundo Matías Lembo tercero Jonathan Saver el misionero gran trabajo para él en un terreno absolutamente hostil para los misioneros mientras vemos a Pablo Cid Gustavo Almada se quedaba con la victoria en la Master D Néstor Sartori segundo Daniel Lindor tercero y atención porque Gustavo Almada y Néstor Sartori de la Master D se metían entre los tres mejores de la clase Master Bronze en clase serie ¿quién dijo que los Master D no le pueden competir a los Master C? lo escuchen por ahí pero los números dicen otra cosa Master C triunfo para el cantautor mendocino Cristian Baslud Gustavo Godoy quedó segundo Walter Duve tercero en Master Junior Gastón Levy el tucumano ganador Javier Costa en segunda posición José Calderón tercero en Master Seniors Pablo Cid el ganador Daniel Otaviani terminó segundo Roberto Pati tercero mientras vemos el ingreso a la olla nos acercábamos al final el lluvio la Santiago Burne del ganador Elio Fornete y el día Valentino lo siguieron Leo Ponce ganó en la Senior B Silvio que se terminó segundo Gabriel Gros Tarzú el de Entre Riano en tercera posición el cuadriciclo Juan Promo ganador Franco Duarte Juan Master B Gustavo Mazotti se quedó con el triunfo Rubén Lagoria el Santa Mariano terminó ganando la Master A del cuadris Martín Fernández en la Dunión Lucas Cesarini Juan Senior atención llega Diego Tano y marca el top para él y atención porque espera comienza el compás de espera viendo donde estaba Luciano Robledo que toda la carrera venía detrás pero no había hecho la diferencia en la última parte algunos problemas para Robledo doblando el disco de freno y equivocando una senda pero esa mínima oportunidad le dio la posibilidad Diego Danos de tirar todo el resto sobre y quedarse con el triunfo 3 horas 0-1-31 para él a 56 segundos Luciano Robledo que hizo un carrerón en su debut José María Mercado que había ganado el año pasado terminaba tercero Luciano Benio en el cuarto Maxi Sartori en quinta ubicación Gran Tras Velasco un espectáculo así a toda velocidad nos despedimos agradeciendo a todos nuestros amigos que posibilitan nuestra llegada aquí y a todos los pilotos que hacen tan grande este Enduro y este deporte chau chau hasta el desafío Misiones